muy buenas tardes amigos de urbonera seguidores de youtube hoy vamos a hablar de un tema que al parecer sigue siendo importante es el tema de las moscas vamos a hablar principalmente de tres cosas es qué tipo de moscas podemos encontrar en mi compostador cómo reconocerlas si son patógenas o no son perjudiciales y cómo combatirlas en otro vídeo que hemos hecho antes con algunos algunos tips para aniquilar algunos algún tipo de moscas y algunos artefactos eléctricos y demás para bajar la población continuamente me consultan tengo moscas tengo moscas y en la biografía la verdad que dice si tapemos el material que no se vea y se terminó la realidad es otra la realidad es que hacemos eso ponemos el alimento en los residuos orgánicos los tapamos los mezclamos recién el espejo ese espejo está ahí porque me afeito directamente dentro del compostador para abordarle pelos no hay ningún problema se comen todo bueno volviendo a las moscas uno hace lo que dice la biografía no tapamos el material que no quede expuesto etcétera pero la verdad la realidad es que cuando abrimos el vermicompostor siempre hay una mosquita o varias entonces vamos a diferenciar cuatro tipos de moscas diferentes y una sola de ellas es no deseable la además son recontra molestas pero una es no deseable es la mosca común si acabo de una foto está la mosca común y estas son sus larvas si como pueden observar son bastante grandes esta mosca lo que tiene de perjudicial digamos o no o no nos interesa que esté es que es una mosca que viene en estados de putrefacción de la materia va sobre estiércol y luego sobre nuestra comida y demás no es deseable y la queremos aniquilar completamente por ende la solución en nuestro vermicompostador es remover el material como siempre agregarle el seco digamos papel cartón remover oxigenar sí que no entre en un estado de fermentación anaeróbica o de anegamiento o de putrefacción si es una mosca que va hacia lo podrido entonces es un indicador de que algo está fallando entonces remover oxigenar y por supuesto tapar bien el material tenemos una segunda mosquita que es la mosca de la fruta en la típica mosca de la fruta a ver si aquí tengo una fotito es una mosca chiquita de alas grandes en la traen mucho los las frutas o residuos jugosos y con mucho azúcar es una mosquita que vuela muy lento y es muy fácil de matar o de aniquilar o como quieran tengo un vídeo donde también las absorbo con la con la que las succiona con la aspiradora no es para no es transmisor de enfermedad ni nada es la mosca la fruta común si es si es un poco molesta y bueno ahí tenemos volvemos a lo mismo tapar el material y demás ahora voy a contar un poco al final el método para aniquilar 100% las mosquitas si tenemos una tercer mosquita tercer mosquita que es una que aparece aquí en españa que es muy chiquita voy a ver si ha encontrado una foto las larvas son prácticamente imperceptibles no las logro identificar en mi compostador pero es increíble la capacidad que tienen de reproducción y yo tuve una infestación en mi casa que tenía el techo lleno de estas mosquitas son realmente insoportables vamos a encontrar siempre a dos de hecho al principio pensé que era un solo insecto porque era largo y finito y al final me di cuenta que siempre van de a dos y están copulando o sea yo las mataba en pleno acto morían felices pero bueno es una de las que más problemas trae por unos aquí en europa y en españa he contactado a varios jardineros y otros otras personas que tienen sistemas de vermicompostaje no sólo el de urbonera y todos tenemos esa misma mosquita sé que en argentina porque mi hermano es el representante de allí no está esa mosquita si tiene otra de la que vamos a ver ahora voy a dejar una foto por acá o si ya las mostré de cómo reconocerla para saber cuál es no vuela no vuela mucho siempre anda caminando por lo general y es fácil de matar una cuarta mosca que no perjudica en absoluto de hecho ayuda quiero aclarar una cosa todas las moscas por supuesto se acercan porque el ambiente de el ambiente de compostador es el óptimo hay humedad hay temperatura y hay comida que quede claro es una competencia por el alimento a nosotros que nos compitan no compitan no nos interesa lo importante es que no afecte la salud no haya parasitosis no afecte las lombrices y no nos moleste no bueno la cuarta mosca es la mosca soldado está muy en auge principalmente en eeuu porque la mosca en sí desaparece usted abre y se vuela es polinizadora la larva o el gusano es enorme y es un gusano súper voraz a nosotros en el compostaje o sea es es una simbiosis que genera porque se come aquello que la lombriz no puede pero luego la lombriz se come los desechos o sea el excremento de este gusano ahora realmente si es la impresión porque es un gusano como de la mosca aún más grande a nosotros no nos va a interesar mucho que esté porque porque compite con la fuente alimenticia de nuestras lombrices si nuestra intención es generar y reducir mucho la basura está este gusano es el ideal porque se come el 90 por ciento no el 50 con la lombriz o sea que nosotros vamos a captar en nuestro computador mucho menos ver mi compost o humus de lombriz porque se lo consumen estas estos gusanos no si está muy de moda criar solamente estos gusanos porque son una alta fuente de proteína principalmente para reptiles peces y aves si aquel que quiera puede investigarlo el cultivo es muy sencillo y se cosecha por reba del segundo es 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 un cultivo sencillo pero en nuestro ambiente como todos la verdad que no queremos tener moscas entonces vamos a hablar cómo aniquilar cien por cien las moscas de la fruta y la pequeña la mosca común ya hablamos no tiene que ver putrefacción si ahora la mosca la fruta y la pequeña que es la que mayoritariamente vamos a encontrar en nuestro compostador yo he probado todo con métodos eléctricos con con todo no sé ya he probado de todo y un día no sé qué estaba haciendo siempre las cosas son por casualidad y se me ocupe estuve regando lo porque hizo mucho calor acá una ola de calor en españa terrible y por supuesto este bien compostador transpira mucho evapora mucho el agua y se me estaba secando entonces regué y cuando regué me percaté de que estas mosquitas tanto de la fruta como la otra en su estado adulto porque acá hay que matar el estado adulto sí porque es el que pone los huevos cuando yo las mojaba caían fritas arriba del 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 de aquí dentro del domicompost o sea se mojaban las alas como las abejas que ven que no pueden volar y quedaban ahí entonces me ocurrió inundar mi verme compostador por supuesto que aquí cuidado cuidado los que tienen cajas apilables porque sin un damos hay anegamiento y todos los perjuicios que puede traer esto aquí no hay problema ustedes pueden echar agua que están en la entemperie puede llover drena absolutamente no tiene ningún recoveco o espacio donde se puede acumular el agua no hay problema lo que hice fue agarrar tres o cuatro litros por día durante tres días seguidos yo abría la cremallera no en cierre superior una regadera regaba todo encima estaba lleno de moscas gente les juro que es un tema que vengo también yo tratando de superar con todo no hay una sirven siempre los vídeos hay algunas dando vueltas aquí en mi taller ni una quedó inundé o sea no no lo anegué pero si le tiré tres dos o tres litros por día durante tres o cuatro días seguidos por supuesto que lavó un poco nuestro vermicompost arrastró por supuesto ciertas nutrientes pero a mí la verdad que me daba igual quería sacarme encima y diezmar la población aniquilarla el inundar el vermicompost fue una opción alucinante por supuesto después hay que estar atentos sí a que no se haya apelmazado nada así tener cuidado que no sé no sé si no se apelmaz y le quite oxígeno pero por este sistema en general drena el 100% y chao es una solución alucinante así que la solución para las mosquitas es inundar si yo he probado tapar el material remover con material etcétera siempre volvían y siempre había mínimo doscientas dando vueltas inundar más si tenemos urbonera como en mi compostador agarren rieguen por encima yo tenía todo arriba del papel como ustedes han visto en tiras arriba del papel no me importó nada truco anegué todo o sea lo inundé tire por las paredes o sea arrastré a todas las adultas la lombriz despreocúpense porque la lombriz vive hasta en el agua o sea si tú tienes una pecera y tiene oxígeno en la lombriz como respira por la piel o sea ni se percata del agua no 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 afecta en absoluto así que sin asco inunden su vermicompostador si ven moscas o mosquitas inunden maten a las adultas inunden las ahóguen las y se van a deshacer completamente de las mosquitas es mi consejo después de dar años teniendo siempre alguna contando vueltas de 10 20 200 hemos tenido problemas aquí adentro de muchas más en sobrealimentación como yo llevo siempre al extremo pero bueno gente ese es mi consejo para hoy recuerden mosca común fuera no la queremos en problemas de putrefacción una una fermentación no deseable mosca la fruta la otra que les comenté la chiquita y la mosca soldado la mosca soldado sino si se está presente en la única manera de eniquilarla porque la mosca está también como la mosca común la larva vive en un estado de medio de caldo como un barro o sea que ahí mojar no afecta nada la mosca sola es como una avispa de grande el agua la verdad que no le hace nada la única solución aquí es matar esos gran esos gusanos aquí les voy a dejar un vídeo de los gusanos también otra vez para que vean que son enormes matarlos uno por uno y se acabó muerta la el perro muerta la rabia amigos gracias nuevamente por estar acá por escuchar aquí no sé si ven google figuramos en google si alguno tiene el compostador nuestro estaría buenísimo una reseña estamos en facebook en instagram en la página web en google tanto google argentina como google españa el que nos conozca que le gusten los vídeos deje una referencia de una opinión nos ayuda a crecer a poder crecer con esto y que cada vez más gente recicle su materia orgánica así que gente gracias si les gustó compartan si no muzarella suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo capítulo hasta la próxima